Hola, muy buenas noches. Como cada jueves, revisamos parte de los panoramas que tenemos para estos próximos días acá en Concepción y las comunas aledañas. Partimos con lo que está ocurriendo estos días en Artistas del Acero, en la Corporación Cultural Acerera, ubicada en O'Higgins, 1255. Es el escenario de la cuarta Feria de Arte del Bioívo, esta feria que convoca a cerca de 20 artistas y creadores de la región de distintas disciplinas, ya sea fotografía, pintura, grabado, etc. Lo interesante de esta feria, de esta muestra, en realidad, que como digo, tiene una variedad, varios pintos de distintas expresiones artísticas, es que desde el 2019 que no se puede realizar de manera presencial, como corresponde sin ninguna restricción al producto de la pandemia, y vuelve ahora, como digo, en gloria y majestad, por así decirlo, con un montón de expositores, y no solamente exposiciones, sino que también actividades como talleres y también música en vivo. Precisamente tenemos las palabras del gerente general de Artistas del Acero, Arnoldo Weber, y estas son las palabras que nos dejó respecto a esta cuarta versión de la Feria de Arte. Tenemos varios, digamos, puntos a favor. Primero que es un tema muy central para una comunidad, para el público. Tenemos también acceso público distinto, que vienen a otras, digamos, actividades de la organización que pueden acceder a la feria, y también tenemos un espacio muy grato, muy agradable, muy apto, digamos, para poner a la exhibición las obras de los creadores y creadoras. Así que yo invito a toda la comunidad, obviamente, a que asista a Artistas del Acero, a revisar esta feria, a contactarse con los artistas, hay una serie de actividades colaterales también, que son talleres de formación que van a ejecutar algunos artistas y también algunos espectáculos musicales. De consiguiente, invitamos a toda la comunidad de Concepción a que asista a ver esta feria y a participar directamente y a interactuar con los creadores y creadoras. Ahí está la invitación, Pia Aldana, Anton Gassitúa, Álvaro Péreda, Bárbara Bravo, Carlos Vergara, Claudio Romo, Constanza Schmittlin, Feria Burto, entre otros y otras creadoras, son las personas que participan de esta feria, que como dice el gerente, va a estar hasta el 9 de mayo de la próxima semana, y cerrará precisamente ese día a las 19 horas con un concierto de la cantante y compositora local Cecilia Gutiérrez. Así que es una invitación abierta para toda la familia, como digo, de lunes a sábado, perdón, digo, este domingo va a estar cerrado producto de las elecciones y reanuda sus actividades el lunes hasta el miércoles desde las 11 a las 20 horas. Y cambiamos de escenario, nos vamos, trasladamos al Teatro Vivo Vivo puntualmente, a la sala de cámara, a que habitualmente recibe distintas expresiones artísticas escénicas, ya sea música, danza, teatro, y en su temporada 2023 ya ha recibido a distintas agrupaciones interesantes del Vivo Vivo. Y ahora es el turno este mayo, a partir desde el 4, puntualmente de hoy, jueves 4 de mayo hasta el 20 de mayo, estará la obra Mañana por la Mañana del colectivo Incorporia. Esta obra originalmente fue estrenada en 2021, es una mezcla de distintos recuerdos, es un viaje, por así decirlo, a la memoria a través de fotografías, imágenes, movimiento, como digo, y también recopila un poco de distintas piezas escénicas, como digo, de este colectivo local compuesto por 7 mujeres. Entonces, tenemos una breve invitación respecto a esta temporada en el Teatro Vivo Vivo de este colectivo de mujeres, como digo, de la zona, y estas son las palabras que nos dejaron. ¡Hola! Somos el colectivo Incorporia y te queremos invitar a nuestra temporada en el Teatro Vivo Vivo de nuestra obra de danza Mañana por la Mañana. Todos los jueves, viernes y sábados, a las 7 de la tarde, en la sala de cámara, adquiere tus entradas por Ticket Plus. ¡Te esperamos! ¡Nos vemos! Ahí está la invitación del colectivo Incorporia respecto a poder presenciar esta obra, como digo, de corte familiar. Se presentará desde el 4 al 20, los días jueves, viernes y sábado, y las entradas se encuentran disponibles a través de .ticket o directamente, perdón, Ticket Plus, digo, o directamente en la página del Teatro Vivo Vivo. Y para terminar, cambiamos también de disciplina y nos trasladamos a la Biblioteca Municipal de Concepción, puntualmente con el lanzamiento del disco Under de la banda penquista Peter Rohn. Bueno, lo interesante de esta propuesta, lo interesante de este lanzamiento, como digo, es en este centro neográfico, por así decirlo, de Concepción, que va a ser gratuito y abierto a la comunidad a partir de las 18.30 horas. Este disco, como digo, también es bastante especial para la banda de la cuarta producción del grupo y que versa alrededor de, son 13 temas que versan en torno a reversiones de bandas que sonaron fuertes y estuvieron de moda, por así decirlo, entre los años 2007 y 2011 acá en nuestra región. Surdaca, Fede Ratas, entre otras bandas. Y el grupo, este cuarteto penquista, decidió revisitar algunas de las canciones más icónicas, por así decirlo, de estos grupos que marcaron a toda una generación. Y producto de la adjudicación de un fondar de cultura, pudieron poder armar este disco y lo van a presentar, como digo, este viernes de manera gratuita. Tenemos las palabras de Rodrigo Infante, la voz de este grupo, y nos dejó estas palabras respecto a este lanzamiento. Hola, soy Rodrigo Infante de la banda Peter Ron de Concepción y los quiero dejar invitados a que escuchen nuestro disco Under, que estará disponible desde el 5 de mayo en todas las plataformas musicales. Este disco tributa a bandas de Concepción que existieron desde la época del 2007 hasta el 2011 aproximadamente. Y nosotros tomamos la creación de ellos y la impresionamos en el estilo de la banda. Así que los invito a todos a escuchar este tremendo disco que viene más encima con Documental. Ahí está, precisamente como habla Rodrigo, este concierto va a tener su especie de réplica el próximo 10 de mayo en el punto de cultura Federico Ramírez, donde se va a exhibir el documental que registra el proceso por el cual atravesó la banda de poder grabar este álbum, salen tras escena, cómo se grabaron los temas y también algunas declaraciones, algunas palabras de las bandas que fueron tributadas en el álbum. Así que también es una invitación especial para la próxima semana y obviamente la invitación de este viernes a las 18.30 horas en la Biblioteca Municipal de Concepción con entrada liberada. Y con este panorama nos despedimos por esta semana. No se olvide de revisar www.diarioconcepcion.cl Ahí pueden encontrar estos panoramas y otros que hay dentro de la Comuna de Concepción y las comunas aledañas vivo. Y no se separe de la sintonía de TVU Noticias. Tras la pausa comercial vuelve Noticiero Central.